La Expo Rural 2015 bajo el lema Un Encuentro entre el Campo y la Ciudad se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio de la Asociación Rural de Maipú. Contará con espectáculos, están, comidas típicas y el tradicional remate. Estamos muy contentos trabajando este año, con muchas expectativas, como todos los años, a pesar de que la situación que hoy está viviendo, el campo, por el tema del agua y demás, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y es una fecha que ya se ha instalado, ya hace 5 años y trabajamos para que en esa fecha podamos juntarnos y disfrutar esos 3 días. Claudia, creo que un año también les pasó algo muy parecido, donde las aguas llegaron casi hasta cerca de nuestra zona y también estuvieron ahí dudando un poco si se hacía o no, ¿no? Sí, así es, el año pasado, el año pasado nos pasó eso y bueno, gracias a Dios, nos salió el sol, nos acompañó y pudo cambiar el ánimo de la gente también y pudimos demostrar, bueno, el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Cada vez sumamos más, ¿no?, integrando a la gente de la ciudad con el campo, porque como bien sabemos, tenemos un destacado remate, ¿no?, de Gabañas Reconocidas, que está a cargo de Galarraga y Yoldi, y bueno, y esto que acompaña todo el área comercial, que acompaña tanto como para ese sector, e incluimos también la gente de la zona. Vemos que el público de Maipú está muy interesado en participar y en todo lo que se le propone lo hace con mucho entusiasmo. Entonces, eso suena muy bien, eso estamos muy contentos de que, bueno, como dice el eslogan, el encuentro entre el campo y la ciudad se vea manifestado en ese fin de semana en la exposición. Bueno, comentame cómo tienen que hacer los expositores, si todavía se pueden seguir inscribiendo y cómo lo tienen que hacer. Bueno, se pueden acercar a nosotros a nuestras oficinas o llamar por teléfono o nuestras redes sociales, por nuestras redes sociales también les contestamos, por Twitter o por Facebook, y por mail, o sea, todos los medios que crean posible se pueden acercar, solicitar su espacio, de qué manera pueden llegar a estar participando, que nosotros estamos acá como para sugerirle alguna alternativa. Mira, te cuento un poquito. El viernes es la inauguración de la muestra de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, la inauguración sería las 10 de la mañana. Después está la inauguración oficial, que es el sábado, ¿sí? Y el domingo. El sábado también está el remate. Por ahí te estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el sábado está el remate y el domingo a las 7 de la tarde finaliza la muestra en sí. Tenemos un área gastronómica que está acompañada por un escenario que, bueno, durante el día sábado y el día domingo hay diferentes espectáculos. Ya te los confirmaré en la próxima visita que tengamos oportunamente. ¡Gracias! ¡Gracias!